Los millonarios contratos de los indígenas que asistirán a la marcha del gobierno Petro reportan financiación de desplazamientos. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que anunció su apoyo a la manifestación a favor de las reformas, es una mega contratista. El abogado Daniel Briseño, candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, reveló los contratos de la Organización Nacional Indígena, ONIC, con el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el aspirante, la suma de los montos es de 39.247 millones de pesos. El primero es un contrato firmado el pasado 26 de junio con fecha de terminación el 31 de diciembre de este año, por 25.000 millones de pesos. Los indígenas deben fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales en el Ministerio del Interior, a unar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, RUN y Minorías y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, con el fin de fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación MPC, por medio de actividades y procesos de fortalecimiento tanto para los delegados como para las diferentes organizaciones de base en pro de un adecuado proceso. Se lee en la descripción del contrato. En otro contrato, nuevamente con el Ministerio del Interior, se les pagó 4.947.770.000 pesos para garantizar el derecho fundamental de la consulta previa, libre e informada, en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Las labores se cumplieron en un mes, lo que significa un pago diario de más de 160 millones de pesos. A finales del año pasado, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, contrató a la ONIC para recoger aportes de las comunidades indígenas en asuntos relativos al ordenamiento, la planeación y la institucionalidad de los territorios. El objetivo era presentar dicha información en la Mesa de Descentralización. Por 64 días de trabajo, la comunidad recibió 1.300 millones de pesos. El Ministerio de Transporte contrató a la ONIC para llevar a cabo capacitaciones, apoyo técnico y acompañamiento en el marco de los compromisos adquiridos en la Mesa Permanente de Concertación. El contrato, suscrito por cinco meses con terminación en noviembre de este año, paga 2.300 millones a los indígenas. El Ministerio de Justicia también contrató a la ONIC para cooperar en torno al fortalecimiento del componente de reglamentación interna de los centros de armonización, de conformidad con lo definido en la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, COCOIN. Por esto, el gobierno les paga 410 millones de pesos. Otro contrato con el Ministerio de Educación Nacional del Sistema Judicial. Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional les paga otros 470 millones de pesos por 111 días de contrato para aunar esfuerzos para la consolidación del estudio de caracterización poblacional y territorial de las cinco microregiones de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Amazonía, Centro Oriente, Norte, Orinoquía y Occidente, para fortalecer el proceso de creación de la Universidad Nacional Indígena de la ONIC. El candidato al Consejo de Bogotá también encontró que varios rubros en los contratos cubren servicios de desplazamiento, alojamiento y transporte multimodal en todo el territorio nacional. ¿Con qué dinero se está movilizando la minga indígena a Bogotá? ¿Acaso los colombianos estamos pagando un evento para hacer politiquería en favor del presidente Gustavo Petro? Yo vine porque quise, ¿a mí no me pagaron? Cuestionó. En anteriores ocasiones, los indígenas se han desplazado desde sus territorios hasta Bogotá para apoyar al gobierno nacional. En mayo de este año, mientras que en el capitorio se discutía el Plan Nacional de Desarrollo, la Guardia, con bastones de mando, presionó a los parlamentarios con el fin de que aprobaran las iniciativas del Ejecutivo.